¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Crecimiento Interno? ¡Bienvenidos o bienvenidos de vuelta a este, su canal de confianza! Oye, fíjate que el jueves pasado hice un live, como cada jueves que los estamos haciendo a las 9 de la noche, Tiempo del Centro de México, y platicamos un poco acerca de cómo cambiar tu realidad. Y en una de esas hice un comentario de cómo en inglés está así como que de moda decir Lo que en español sería algo así como todo me sale bien. Lo curioso es que yo no tenía idea de que era un trend en TikTok, y lo supe hasta que alguien en los comentarios mencionó lo de Lucky Girl Syndrome, o el síndrome de la chica con suerte. Así que por supuesto hice un poco de investigación y lo primero que les puedo decir es que obviamente no es nada nuevo. Pero me gusta mucho cómo es que le han dado forma o le han dado nombre de síndrome, como si no lo pudieras evitar, ¿no? Tengo el síndrome de la chica con suerte. Se oye buenísimo. Y todo esto salió de una conferencia hace como 9 años que dio Esther Hicks canalizando a Abraham, en donde justamente le estaba recomendando a una chica que en lo que tenía que trabajar era en su ser vibracional y que podía hacer que todo le saliera bien. Y le dijo algunas otras cosas como afirmaciones, digamos, que alguien hábilmente decidió que era buena idea extraer algunas partes de ese audio, ponerle música de fondo y hacer las afirmaciones. Y te estoy hablando de hace como 7 años. Y después, hace relativamente poco, alguien utilizó esa idea para hacer una canción y luego alguien más hizo otra canción con la misma idea y así varias canciones, pero solamente con mujeres. No estoy diciendo que sea exclusivamente de mujeres esto, pero ahorita sí se está enfocando básicamente en mujeres, ¿no? Entonces, entre las afirmaciones de Esther Hicks y todas las canciones que se han hecho al respecto, pues esto se volvió un tren en TikTok que le llamaron The Lucky Girl Syndrome. Y bueno, algo que empezó así terminó en algo así. Y bueno, esta es una de las muchas canciones que se ha popularizado. A mí me gustó esta porque, claro que escuchas esta canción y te sientes así con toda la vibra, te empodera, ¿no? Así de yo sí soy una mujer con suerte. Y bueno, ahí les dejo el dato por si están interesados en saber quién la canta. Pero, bueno, ¿de qué se trata este síndrome? Básicamente es creerte que todo te sale bien en la vida. Esencialmente es sentirte como una de esas personas que tiene mucha suerte, que no tienes idea de por qué, pero las cosas buenas simplemente te pasan. Pero esto no solamente es algo que te puede pasar aleatoriamente. Hay una ciencia detrás de esto. Y el que mejor nos puede dar la explicación es el Dr. Joe Dispenza, de quien también hemos hablado mucho en este canal. Y sobre todo para las personas que son más escépticas, pues Joe Dispenza en su libro Sobrenatural te da una explicación más científica y menos mística de por qué pasa esto. Así que quiero que pienses en un imán, ¿va? Cuando ves un imán, simplemente ves algo sólido, pero no ves el campo electromagnético que hay ahí. Pero aunque no lo ves, ese campo está ahí. Y es claro que atrae o repele ciertas cosas. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Esa es la misma idea. Tenemos un campo electromagnético que no podemos ver a nuestro alrededor, pero que existe. Y Joe Dispenza en su libro tal cual dice, Como somos seres electromagnéticos conectados a nuestro planeta por campos electromagnéticos y protegidos de la radiación solar por escudos también electromagnéticos, este incremento de la energía solar por fuerza tiene que alterar la energía terrestre y la nuestra. En consecuencia, la nueva energía posee la capacidad de influir en los seres humanos tanto para bien como para mal, dependiendo de la vibración de nuestra energía personal. Por ejemplo, si experimentas separación, te alimentas de emociones de supervivencia y eres esclavo de las hormonas y las sustancias químicas del estrés, tu cerebro y tu corazón irradiarán incoherencia, lo que dividirá y desequilibrará tu energía y tu conciencia. Él dice que cuando tenemos desequilibrada la energía, es el peor momento para querer manifestar. Entonces, el primer punto es que nos tenemos que alinear. Pero bueno, aquí lo importante es entender que todas las posibilidades de lo que quieres ya existen en este campo cuántico y en el momento en que nos alineamos con este campo, ¡pum! Las cosas empiezan a suceder. El problema es que básicamente vivimos conectados con el pasado. Entonces, cada día tenemos las mismas emociones, los mismos hábitos y hacemos lo mismo todos los días y estamos viviendo prácticamente en nuestras emociones pasadas. Si queremos crear un futuro nuevo y una nueva posibilidad para lo que podría ser nuestra vida, pues necesitamos entrar y reconectar a nuestro cerebro para crear nuevas vías neuronales para que nuestro cerebro pueda creer que es posible y ahí es en donde entra el síndrome de la chica con suerte. La palabra aquí es sentir. Así, con tus cinco sentidos. Que tu cuerpo lo sienta, lo viva. Y ahora, en lugar de esperar a que suceda, pues necesitamos entrenar a nuestro cerebro para sentirnos así en el presente. Ajá, tenemos que reentrenar nuestras vías neuronales y volver a cablear nuestro cerebro para vivir en esa experiencia futura en lugar de una experiencia pasada. Esto nos va a permitir crear posibilidades en el campo electromagnético y atraerlas. Pero te voy a dar un pequeño tip para que lo puedas lograr fácilmente. Porque si tú empiezas a repetirte de la nada y así como merolico, todo me sale bien, todo me sale bien, todo me sale bien, soy muy afortunada, pero toda tu vida te has sentido que no tienes suerte, pues te vas a sentir peor. Entonces, déjame te cuento. El cerebro se basa en evidencia para respaldar la creencia de lo que ha sido programado para creer. Si realmente en tu subconsciente crees que no tienes suerte, entonces tu cerebro está programado para buscar siempre cosas que demuestren que no tienes suerte. Y para cambiar esto, simplemente empieza a encontrar pequeños ejemplos de cómo sí tienes suerte, cómo las cosas funcionan a tu favor. Aunque sea algo muy simple, como, ¡ay, qué bueno que pude hacerme una taza de café deliciosa esta mañana! Porque tengo una cafetera personal. Por ejemplo. O cada vez que sacas dinero del cajero, aunque sea poquito, dices, ¡guau, tengo este dinero, tengo mucha suerte, todo sale a mi favor! O simplemente tómalo como una práctica adicional al agradecimiento. Por ejemplo, ¡qué afortunada soy por vivir en donde vivo! O ¡qué suerte tengo de tener a los vecinos que tengo, que son como mi familia! ¡Soy muy afortunada de tener a la familia que tengo! En fin. Y más que dedicarle mucho tiempo, de lo que se trata aquí es de encontrar evidencia para respaldar tu nueva creencia. Y cuando haces esto suficientes veces, es como cuando vas al gimnasio que haces repeticiones de los ejercicios. Bueno, aquí así es. Haz repeticiones para encontrar cosas que realmente demuestren que tienes suerte. y que todo funciona a tu favor. Entonces tu cerebro va a empezar a cambiar esas conexiones y como resultado vas a empezar a saber y a sentir que verdaderamente eres una persona con suerte. Y ahora sí puedes repetir tus afirmaciones todo el tiempo para manifestar lo que quieres. Pero ahora sí, verdaderamente sintiendo que lo tienes. Pero ahora sí, sintiendo verdaderamente que tienes suerte. Recuerda que estamos reentrenando a nuestro cerebro para actuar como si estuviéramos viviendo en esa experiencia. Eso es lo que creas como una posibilidad en tu campo electromagnético. Cuanto más nos conectamos con ese estado emocional, ahí es en donde entra en juego el síndrome de la chica con suerte. Si crees que tienes suerte y que las cosas buenas te suceden inesperadamente y sientes esa emoción elevada mientras lo afirmas todos los días, entonces se va a hacer realidad. Así que si tú quieres tener el síndrome de la chica con suerte, te voy a dar algunas afirmaciones que puedes usar y estas las puedes usar todo el tiempo. Desde que te despiertas, te bañas, desayunas, antes de irte a dormir, en fin. Obviamente recuerda después de que hayas empezado a hacer tus afirmaciones con cosas por las que sientes que tienes suerte en este momento. Y ya después puedes repetirte, Y así también tú puedes inventar las tuyas. Pero lo importante es que literalmente sientas el estado emocional en ese momento. Cuanto más lo digas, más lo sientas y más lo reconfigures en tu cerebro, más fácil vas a tener esa nueva experiencia que sea diferente a la de cualquier otro día de tu vida. Y así vas a tener una nueva posibilidad de realmente crearte una vida hermosa. Y eso es, en resumen, el síndrome de la chica con suerte, o de Lucky Girl Syndrome. Y claro que funciona, haz la prueba, no me creas nada, tú rétate y hazlo. Y al final, lo único que puede pasar es que te pasen cosas buenas. Y de hecho puedes empezar en este momento y comentar algo por lo que te sientes una persona con suerte. Algo que te haya sucedido que prueba que tienes suerte. Lo que sea, escríbelo aquí abajo, porque eso es inspirador también para los demás. Todos tenemos algo, o seguramente nos ha pasado algo, que hayas dicho, wow, qué suertuda soy, o qué suertudo soy. Así que compártelo, porque eso ayuda a elevar la vibración tuya y la de los demás. Yo, por ejemplo, tengo mucha suerte de que puedo compartir con ustedes este espacio y tiempo de mi vida. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.